Mientras nos dañamos, mientras caminamos, mientras nos rechimos, entonces ya la va a visitar en siete pacientes en casa. Así lo llevaba a comer, así lo llevaba a comer, así lo llevaba a comer. Voy a la fiera. ¿Qué hay de ver ahí? ¿Algo hay de encontrar? ¿Qué hay de ver ahí? ¿Cuánto ha ido? ¿Cuánto ha ido tan bravo? Patina. ¿Parece? La fiera. ¿Qué hay de chifar? ¿Por qué me gestes peses? ¿Cómo que? Voy a ir. ¿Parece me va a comprar? ¿Qué hay de chifar? ¿Qué hay de chifar? ¿Ves con esto el sentido de bajar lo pones? ¿Ves con esto el sentido de bajar lo pones? ¿Ves con esto el sentido de bajar lo pones? ¿Ves con esto el sentido de bajar lo pones? ¿Ves con esto el sentido de bajar lo pones? ¿Ves con esto el sentido de bajar lo pones? ¿Ves con esto el sentido de bajar lo pones? ¿Ves con esto el sentido de bajar lo pones? ¿Ves con esto el sentido de bajar lo pones? ¿Ves con esto el sentido de bajar lo pones? ¿Ves con esto el sentido de bajar lo pones? ¿Ves con esto el sentido de bajar lo pones? ¿Ves con esto el sentido de bajar lo pones? ¿Ves con esto el sentido de bajar lo pones? ¿Ves con esto el sentido de bajar lo pones? ¿Ves con esto el sentido de bajar lo pones? ¿Ves con esto el sentido de bajar lo pones? ¿Vas con esto el sentido de bajar lo pones? ¡Nee! ¿Tiene que tomar o subir? ¡Mamá, luna! ¿Qué pasa por ahí? ¿Qué pasa por ahí? ¿Qué es bonita? Sí, tiene nomás una entrada para un complejo turístico. No es para una carretera de carros grandes. ¡Habrá! 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 Llegamos. Llegamos. Me dice la piscina. La piscina. La piscina. Ya no vamos a llegar. Ya han visto. ¿Nos mismo llegamos? Sí, pero no veo la piscina. Ya mismo está ahí, que estamos entrando a la montaña. Estamos bajando a la montaña. ¿Y cuántos metros faltan? Falta nomás medio kilómetro y ya estamos. Ya estamos ya. De arriba vamos a bajar abajo. Mira la gallina como lo pisa. Pisa el pato. Ay, la gallina. El gallo pisa la pata. Pero miran esto. Este gallo ya no... Voy a arrasar con todo el gallinero. Ya es tonto. Llegamos las patas. 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 El gallo. El gallo es blanco. Ya la montaña. Hace... Ya, mi papá mandó. Ya. Ya están las patas. Si ve. Para ti. Mira. Ahí está. Son cuatro niños. Un poquito bajito. Mira. Está chiquito. Pongan los tiros al hombro y ya. No está bravo. Ay mamá. No te trajes. Trajes de luz. Esas son las mierdas. De las hijas. Aquí en 2014. ¿Tienes bien cuidados? Hoy mamita. Que ama. Hoy mamá. Vienen bien cuidados. Bien. Mamá. Esta con Pongan. Pa. No. No están tomando por sendada. 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 ¿Qué es eso? ¿Dime dónde estás aquí? ¿Qué es eso? ¿Dime dónde estás aquí? ¿Dime dónde estás aquí? ¿Dime dónde estás aquí? No tienes ni nada. ¿Por las niñas? Bueno. Cuatro niños chiquitos y dos eran dos. Ya, serían seis, serían dos de los demás. ¿Qué? ¿Qué? No tienes sueldo. A ver... Si tienes, ya me vamos. Bien, gracias. ¡Ya, mi señor! ¡Tenga un buen día! ¡Oiga! ¿Ya, ya? ¿No se ha venido? ¿No, ya venimos comprando? ¿Qué tal? ¿Aquí también tenemos comida? Ya, si no, hace comida a veces ya. ¡Ah, ya! ¿Qué tal? ¿Ya? ¿Qué tal? Ya, ya, ya está ahí. ¿Qué tal? No, ya está...